Qué bueno Johnny, sí, acá estamos, nada, con tremendas ganas de tocar. Hoy te toca por partida triple, ¿no? No, hoy toco dos veces. Dos veces, a ver, contame un poco. Con El Pelado, Cordera, con Gustavo y la Caravana Mágica y con Lele, mi proyecto. Hablame un poco de lo que significa, bueno, el año con Gustavo Cordera, cómo lo arrancan, cómo sigue. Y arrancamos con todas las ganas, como siempre, vamos a tocar acá, después vamos a tocar en medio y medio. Y tenemos una gira, creo que por Paraguay, por ahora eso, sí. Con tu proyecto personal, habremos de Lele, ¿de qué se trata? Lele es mi proyecto que llevo hace tiempo haciendo canciones, un trío, Power Trio, que está por sacar un disco. Y que, nada, con muchas ganas de mostrar un tiempo de composición, ¿no? Un largo tiempo de composición. Como Palomense, ¿qué significa tener este evento acá? Y está buenísimo, porque mueve, sigue moviendo la música, el rock. Los jóvenes, hoy yo vi pila de bandas así como que re joven, re lindas, así. Yo soy joven todavía también, pero bueno. Pero con muchos años de experiencia en la música también. Sí, sí, la verdad que sí, hace ya un tiempo largo que vengo tocando y este tipo de eventos es buenísimo, me encanta. Vieron un 2019 bastante agitado, ¿no? Con Gustavo Cordera y también personalmente. Sí, por suerte sí, por suerte sí, hemos tocado pila el 2019, terminamos tocando el año mucho así, con mucha... Terminamos tocando mucho y bueno, esperemos seguir.